Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensándote Nunca voy a contarte Juan Valera, el Primavera Quisiera estar siempre a tu lado Huir de todo mal De tu cuerpo me esclavo Creo que te he demostrado que Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensándote Nunca voy a contarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensándote Nunca voy a contarte Tenía una ilusión desde hace tiempo Que alguien me amara y liberara mi corazón preso Ella me gritó De todo mal con tanto un beso Ha sido un proceso Pero el amor te pone de regreso Hoy sigo a tu lado, pues nuestro amor es sagrado Tengo muy claro del amor, el significado Con ella tengo todo, conmigo ha batallado Como un amor soñado Nos hemos ayudado Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Nunca voy a soltarte Todo mal Todo mal De tu cuerpo es la voz Creo que te he demostrado que Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte